El objetivo es que ellos se interioricen con lo que hacemos acá dentro del laboratorio y empiecen a interesarse en lo que es la carrera de ingeniería electricista. La idea es un poco tratar de brindar alguna información para ver si los chicos después siguen en la universidad estudiando. Sí, vemos algunos temas para que ellos vean qué es lo que se hace acá dentro del laboratorio. Por ejemplo, en la clase de hoy comenzamos con interruptores termo magnéticos y las reglas de la seguridad para trabajos con electricidad. Después se ve lo que es interruptores diferenciales, puesta a tierra y corrección de factor de potencia. Perfecto, y los chicos preguntan, se muestran interesados, ¿qué impresión tiene usted? Sí, están muy interesados, es más, además de los temas que vemos en clase, preguntan sobre cómo va a ser el sistema de ingreso, cómo pueden empezar a averiguar sobre, bueno, para el próximo año poder estar ya estudiando en la carrera. Más allá de lo que es la jornada de puertas abiertas que se hace todos los años en la universidad, estos espacios puntuales, singulares, por allí también contribuyen a fortalecer alguna idea previa. Sí, les ayuda a ellos, bueno, a afianzar los conocimientos que traen del secundario, poder hacer algunas preguntas que le habían quedado durante su cursado, y sí, les ayuda mucho para el próximo año. ¡Gracias!